estamos buenos días 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 como amanecen parece que dormido todo pero está bien como amanece mi gente bella yo los veo qué rico qué rico que todos estén así de maravilla iniciando una semana una semana llena de retos llena de bendiciones llena de logros de logros y de metas por alcanzar mis amores gracias a dios por estar acá comprometidos con ustedes con sus equipos sí hay que tener muy pendiente eso que estamos muy comprometidos con nuestros equipos con nuestra gente para que ellos se unan a nuestro a nuestra maravillosa familia a nuestra maravillosa industria viajes de turismo es la industria que nosotros representamos este día y el resto de nuestras vidas creo yo vamos a invitar a todas aquellas personas que nos vean las diferentes plataformas somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender salir de aquellas creencias limitantes que nos deja un mercado tradicional y ya nuestros negocios a niveles más altos no sólo nuestros negocios también nuestras vidas que es supremamente importante así que los invitamos a todos este maravilloso espacio deseosos de entrenarnos de capacitarnos día a día y ayudarle a las personas que se unan a nuestro equipo y obtengan una estabilidad financiera en esta maravillosa industria viajes y turismo en la industria que representamos así que son todos bienvenidos a este maravilloso encuentro así inicia nuestra semana por favor no se pierdan también nuestro segundo espacio porque el network marketing es el negocio del siglo 21 acá se darán cuenta cómo funciona nuestra industria y lo maravillosa que es así que comencemos chicos con este libro que me pone a temblar el cuerpo la ligera ventaja gracias te damos dios por poner este libro sobre nuestra mesa el día de hoy y en nuestra familia para el día de hoy vamos a comenzar igualmente el viernes habíamos iniciado con el primer capítulo hoy lo quiero retomar es importante el primer capítulo va a hablar mucho le vamos a poner mucha atención porque porque nos vamos a dar cuenta en el lugar en que estamos si somos unos holgazanes o somos unos millonarios con honestidad no lo vamos a decir en qué lugar nos vamos a situar y dice el holgazán y el millonario la única persona en la cual estás destinada a convertirte es la persona que tú decides ser es una cita de ragualdo emerson para que por favor lo tengan pendiente son sus decisiones las que dictan la vida que quieren llevar y dicen deseo contarles sobre dos amigos que conozco desde que era niño amigos de mi viejo barrio de nuevo méxico estas dos personas se criaron juntos fueron juntos a la escuela se graduaron juntos y vivían juntos en la universidad ambos eran agradables y yo me llevaba bien con ellos escuchan por favor tuvieron infancias idénticas y para cuando llegaron a la escuela secundaria ambos tenían fama de ser diabluras aún así ambos tenían suficiente ímpetu ambición para compensar los puntos en contra al compararlos en general en cuanto a sus habilidades y potencial diría que estaban a la par el efecto eran casi en efecto perdón eran casi idénticos en todos los aspectos en todos salvo en uno el rumbo distinto que siguieron y a dónde los condujo atentos a eso el primer muchacho nunca terminó la universidad se mudó de nuevo a méxico a daytona se mudó en un se mudó de nuevo méxico a daytona beach florida la capital eterna de las vacaciones de primavera vivía en la playa levantaba pesas perseguía mujeres y se dejó crecer el pelo rubio muy largo y rizado la gente lo empezó a llamar de mi me recuerdas por favor escúchame cómo es que se pronuncia o o mi lina o mi cloy di dios 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 gorgeous 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 george pero le puedes lo puedes decir en español ok qué significa gorgeous significa fascinante george fascinante george la famosa estrella de wwe quien popularizó la lucha fascinante george escuchen pues quien popularizó la lucha libre en los eeuu mi amigo era bastante conocido dentro del marco de la filosofía que más vale ser cabeza de ratón que cola de león pero era un holgazán quien sobrevivía cortando el césped de los campos de golf y sudando al sol y sudando al sol acerraba las bolsas de palos de gol de los ricos sintiéndose frustrado y desdichado con el tiempo se fue a daytona se fue de daytona beach y regresó a nuevo méxico donde comenzó su propio negocio y que sucedió el negocio fracasó y george el fabuloso george perdió todo perdió todo y luego estaba mi otro amigo el compañero de george de adulto vi una vida de ensueño se graduó de la universidad con honores continuó con una maestría en administración escuchen esto por favor continuó con una maestría en administración de empresas graduándose de los mejores alumnos fue contratado por una enorme firma tecnológica tuvo una carrera brillante y pasó a crear una serie de emprendimientos comerciales uno más exitoso que el otro hoy en día su vida es rica en todo sentido tiene una hija hermosa increíble miles de amigos en todo el mundo dirige una exitosa compañía que ha batido todos los récords e inconmensurablemente dichoso y es inconmensurablemente dichoso este hombre aún así sigue en contacto con su amigo en la infancia recuerda el holgazán el que estaba en la playa del que se fue para Daytona Beach y dice en efecto se mantienen muy en contacto estos dos amigos con frecuencia pienso en estos dos hombres porque sé que podría haber sido cualquiera de ellos a decir verdad lo era porque esta es parte de la anécdota que no les conté la razón por la que esos muchachos vivieron juntos todos esos años y la razón por la que todavía están en constante contacto hoy en día es que son la misma y única persona yo soy ellos dos yo soy ellos dos chicos es que somos ellos dos nosotros jugamos estos dos papeles de hecho el viernes yo cogí les conté a ellos el viernes me sentía como una el jueves me sentía como una una olgazana total el viernes me sentía como una mujer de un millón de dólares y así permanecemos en un constante juego un constante polo esos son polos la idea de esta lectura al día de hoy es que te sitúes hoy en el lugar que quieres jugar en qué lado de los polos quieres jugar dice el graduado universitario y excelente alumno que creó un negocio exitoso tras otro que se convirtió en millonario con una familia fabulosa amigos en todo el mundo y una vida rica de felicidad y gratificación ese era yo he tenido la dicha de gozar de mucho éxito en mi vida pero por cierto que no comencé así comencé como el fabuloso George ¿lo recuerdan? el de Daytona Beach ese que se dejó crecer el cabello con sus rubios rubio todo un surfista me lo imagino yo acá dice el que nunca terminó la universidad y cortaba el césped de los campos de golf le diré un secreto chicos quiero que estén muy atentos porque acá es que parte todo el libro le diré un secreto soy la misma persona que que era que hoy soy la misma persona hoy que era antes no es que no haya cambiado mucho por mis experiencias todos cambiamos lo que quiero decir es que en lo más profundo de mi alma no soy realmente distinto en lo que era entonces no es como si hubiera pasado por una transformación relámpago de la noche a la mañana no escalé hasta la cima de la montaña no viví un acontecimiento iluminador no tuve una experiencia cercana a la muerte que me reveló la verdad de la hermandad universal oh my god escuchen aunque aunque pasé por unos fracasos bastante terribles que en su momento sentí como experiencias cercanas a la muerte no cambié quién era yo sino que cambié lo que hacía no cambié quién soy porque sea lo que sea que digan los gurús o terapeutas yo no creo que alguien pueda hacerlo realmente escuchen es decir somos quienes somos el joven que se convirtió en un holgazán frustrado nunca fue más que una persona normal normal es un desempeño escolar normal en los deportes normal en sus habilidades sociales el hombre increíblemente afortunado y profundamente dichoso que soy hoy en día todavía es ese joven normal no estoy ni más ni menos ni menos y lo digo sin una pizca de falsa modestia el único el único motivo por el que logré la transformación es que en algún momento del trayecto tuve la buena suerte de entrar en contacto con la ligera ventaja como llegué de como llegué de allá a aquí y como usted puede avanzar de donde está a donde sea estar es de lo que se trata este libro así que por favor a todas estas personas que nos están viendo en Facebook, YouTube, en Instagram por favor no se pierdan de este maravilloso libro acuérdese que hace el viernes Dami dijo este libro está agotado en español este libro no es no es de fácil acceso es un poco costoso entonces usted que quiere que le salga caro o que le salga carito esa va a ser mi premisa en este libro así que no se lo pierdan por favor y disfrútenlo hay un subtítulo que dice mi día de disgusto vamos a estar atentos la transición de la holgazana millonario no sucedió de la noche a la mañana fue un proceso con altibajos largo lento y en ocasiones doloroso porque francamente no tenía no tenía idea de lo que estaba haciendo todavía no contaba con la clave que usted tiene con este libro no sabía que era la ligera ventaja vivía en ese proceso por ensayo y error muchos errores muchos errores nací y me crié en Albuquerque mi padre falleció cuando mi hermano mi hermana y yo éramos pequeños mi madre se las arregló de alguna forma para mantener la familia era una madre estupenda y con una presencia cariñosa y constante en nuestra vida pero aún así fue una manera dura de crecer yo sé como un niño sin padre y de cabello rubio con un vecindario hispano donde no era donde era donde no era uno más no sabía qué hacer con esa situación y canalicé mi energía en diabluras y mala conducta unos años antes de que falleciera mi padre cuando yo estaba en el tercer grado mis maestros le habían informado a mi madre que tenía un coeficiente intelectual bajo ahí comencé a demostrar que tenía razón y al poco tiempo me había ganado la fama de ser la piel de Judas mientras mi madre trabajaba incansablemente año tras año yo avanzaba penosamente en mis estudios para cuando cumplí los 18 años les quedaba claro a todos los que me conocían que yo tendría un gran futuro a fuerza de súplicas entré en la Universidad de Nuevo México allí afiancé mi trayectoria académica anterior y me las ingenié para pasar de un promedio C a D sin embargo aprendí algo aprendí que cuando llegaban las vacaciones de primavera todos los estudiantes viajaban a Daytona bis durante una semana para estar de juerga yo decidí ganarles dejé mis estudios y me mudé allí en Daytona bis me dediqué a mi primera ojo que él va a contar su primera historia de holgaza ese, ese joven ese joven que de hecho todavía está en él escuchen esto que es muy interesante miren dice de Daytona bis me dediqué a mi primera profesión en Daytona bis holgazán de cabello largo rizado para mantenerme o mejor dicho para apenas sobrevivir acepté un trabajo en Orlando Country Club cortando el césped de campo de golf un día mientras cortaba el césped bajo el abrazador sol de Florida me detuve a mirar los acaudalados socios del club que jugaban en el césped suave como porcelana que acababa de cortar para ellos al observar los bulliciosos de actividades en sus veloces carritos de golf ostentando sus atildadas vestimentas y elegantes bolsos llenos de costosos palos de golf sentí que me estallaba una pregunta candente escuchen porque es que ellos están allí montados en sus carritos y yo estoy acá trabajando no entiendo como es que ellos están allí jugando y yo aquí cortando vamos yo era tan bueno como esa gente porque ellos tenían una vida diez veces o veinte veces mejor que la mía eran veinte veces mejor que yo eran veinte veces más inteligentes o trabajaban veinte veces más duro no creí que fuera así sentí que algo estaba pasando que debía entender algo que debía ser claro como el cristal pero que para mí era tan claro como el lodo todo parecía muy injusto ¿quién no se ha sentido como un holgazán? pero porque yo sí, yo no dice por algún motivo como sucede en la vida de tantas personas me hallé de frente a una encrucijada en el camino a un punto que ahora llamo mi día de disgusta mi día de disgusto mi día de disgusto ese momento es el chicos, 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 chicos escuchen esto busquen ese día de disgusto búsquenlo puede ser hoy continuemos ese momento de impacto con el que a veces nos topamos en la vida cuando nos damos en la cara contra las circunstancias y sin tener idea de qué o cómo tomamos la decisión de cambiar porque estamos hartos ¿por qué? ¿por qué tengo que estar viendo que otros vivan la vida que yo quiero vivir y yo no la puedo vivir? ¿por qué no? háganse todas esas preguntas perdón en ese instante sofocado por el calor radiante de Florida llegué a ese momento de decisión de repente supe que ya estaba harto de dónde estaba y de lo que era algo me hizo click ay qué maravilla chicos estos estos son momentos que usted le tiene que poner mucha atención a esos momentos de ideas de click y no permita que la mente coja y le diga ay no pero es que tal cosa ay no pero es que acuérdate de tu zona conocida ay no pero es que qué miedo ay no pero si no te apoyan pero si te dicen que no chicos yo lo voy a llamar mi día de furia él dice acá un día de desgusto y yo lo voy a llamar mi día de furia así que pónganle pónganle nombre a ese día a ese día en que el cerebro le hizo click o le está haciendo en este momento click dicen de repente supe que ya estaba harto de dónde estaba y de lo que era algo me hizo click me cayó el 20 y supe que jamás podría regresar a donde había estado tan solo momentos antes supe supe que para que las cosas cambiaran yo tenía que hacer algo diferente había encontrado una pieza del rompecabezas solo una pieza y ni siquiera lo suficiente para hallar mi camino al éxito genuino y duradero pero lo suficiente como para comenzar el recorrido de la búsqueda ese día ese día ya pasó o sea el momento de la búsqueda fue el día en que te presentaron esa oportunidad es que miren nada en la vida es por casualidad se los digo porque me pasó y les voy a decir algo lo que tú estás buscando también te está buscando es así el universo siempre va a conectar va a conectar para que tú puedas hacer las cosas que a ti te convienen no lo que queremos es lo que nos conviene hacer nuestra misión nuestra visión listo hay un subtítulo que dice ay que rico 733 el súper triunfador párele párele atención párele olas después de la epifanía de ese día de disgusto me me marché del campo de golf cargué mi estéreo y mi ropa todas mis pertenencias entraban en el asiento trasero con suficiente lugar para un pasajero en mi coche un Dolce un Dolce Darts me recuerda mucho el Dolce Darts tenía mi papá uno de esos hermoso hermoso y desde ayer vengo viéndolo y viéndolo y viéndolo y viéndolo por todas partes es algo raro un Dolce Darts de 1964 con motor Slam de seis cilindros y emprendí el camino al Buquerque ¿sabe por qué me estoy acordando mucho? porque esos carros tienen los cambios a un lado acá a un lado entonces es difícil hacer la H de lado acá a un lado pero cuando tú los tocas son suaves son suaves y él se desliza solo de hecho solo tiene tres cambios si los manejaban o sea, si los manipulan y yo ¿por qué me metí con este carro? pero es que es muy raro desde ayer estoy viendo esto si los manipulan y los arreglan les puedes meter más cambios pero era genial porque ninguna de mis hermanas podía manejarlo pero ahí viene quien sí lo manejaba y yo, ah, ese es mi carro, ese es mi camión bueno, acá vamos, sigamos ay, tan rico encontrarme con esto por algo será el coche se recalentaba tanto que me llevó seis días llegar a Texas fue el viaje más largo de mi vida no solo por el coche desastroso sino por la distancia que viajé en mi corazón y mi alma y les voy a contar otra anécdota ese carro nos llevó a Venezuela nos fuimos desde Colombia hasta Venezuela en ese carro un viaje de dos días pero nos llevó nos llevó y nos trajo era excelente, era hermosísimo cuando llegué a Nuevo México me había propuesto dejar por siempre la mediocridad y comenzar a habitar el mundo del gran triunfado me iba a dedicar de lleno con los ocho cilindros bueno, por el momento con los seis cilindros y hacer lo que fuera necesario para progresar en la vida Dios, gracias por lo que estoy leyendo como ya mencioné toda mi vida no fue nada más que una persona normal en todo lo que había hecho calificaciones normales deportista normal habilidades sociales normales sabía que la única manera de convertirme en alguien sería trabajando arduamente y siendo más insistente para siquiera tener una mera probabilidad de entrar en el equipo iba a tener que trabajar con más intensidad en los entrenamientos si quería impresionar a alguien en el mundo social iba a tener que dedicarme más si quería sacarme mejores calificaciones iba a tener que estudiar más que nadie y así lo hice ese semestre por primera vez en la vida me saqué A en todas las materias de ahí me gradué en la maestría en administración de empresas entre los mejores de mi clase y el resto como se dice paso a la historia una milla extra cierto es eso en todo en nuestra vida salvo que fue así yo no lo sabía aún escuchen esto pero no es suficiente trabajar arduamente si lo fuera entonces todos los que trabajan duro ya hubieran conseguido lo que se propusieron simplemente mire a su alrededor y verá que la cosa no es así por eso amo este libro el mundo está repleto de personas que se matan trabajando y que aún así las circunstancias los aplastan yo estaba a punto de descubrir esa triste realidad yo también yo estuve a punto de descubrir esa triste yo estuve a punto de ser aplastada por esa triste realidad recién graduado de la universidad conseguí un trabajo en el aeropuerto internacional en el de Albuquerque donde seguí dando lo mejor de mí mismo y trabajando como loco en lo que pareció ser un tiempo muy corto me había convertido en uno de los administradores de aeropuertos más jóvenes del país mi trayectoria empresarial era tan cotizada que la firma tecnológica de Dallas, Texas Instruments me buscó y me contrató ahí trabajé durante los próximos 5 años y ascendí a nivel gerencial como gerente de la división de sistemas de inteligencia de la compañía pero la realidad empresarial americana no era lo que yo quería había demasiados tregemenes tregemanes políticos que yo odiaba y no sentía que había hallado el sitio donde donde pertenecía plenamente por eso amados lugares que me hicieron sentir incómoda incómodo y me hiciste salir de esa incomodidad eso es maravilloso claramente estaba en una vorágine de súper triunfadores no es cierto cierto una vorágine de triunfadores allá en la empresa ascendiendo si él por lo menos pudo ascender dígame cuando llegan donde uno como fue mi caso que me querían bajar después y querían poner en el contrato o sea como si mi primer contrato donde estaba no existiera eso sí me dolió ahí sí fue cuando dije no es que todas estas cosas que me pasaron era para que yo estuviera acá es que en realidad en el mundo laboral me pasaron sucedieron muchísimas cosas para que yo estuviera acá y no solo yo todas estas personas que están en nuestro equipo y hoy invitamos a todas aquellas personas que se sienten incómodos en sus lugares de trabajo porque no avanzan porque no escalan porque no consiguen más porque su vida se estancó son muchas muchas contadas en las dos manos y a eso súmale la crueldad de los 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 empleadores continuemos chicos sabe me acordé de esa historia uff habían demasiados tres manejos políticos que yo odiaba y no sentía que había hallado un sitio donde yo pertenecía plenamente claramente estaba en una vorágine de súper triunfadores no es cierto para ser franco sentía que podía lograr cualquier cosa que me propusiera como si hubiera aprendido de las palabras mágicas y hubiera hallado la fórmula secreta entonces decidí abrirme camino por mí mismo e intentar en el camino empresarial nuevamente me mudé al albuquerque y fundé una campaña una compañía de energía solar no sabía nada quiero que escuchen esto no sabía nada de la energía solar apenas sabía si el sol salía por el este o por el oeste parece que parece ser que sale por el este pero con cuatrocientas compañías solares en el estado en el estado de Nuevo México era la capital de esta industria incipiente y sea por ignorancia o no parecía claro el camino a seguir escuchen al principio daban la impresión de que en efecto había tomado una decisión sabia en dos años mi compañía era una de las principales en el país y en poco tiempo nos convertimos en una de las empresas de energía solar más importantes de Estados Unidos yo estaba contentísimo en la cima del mundo lo que todavía no sabía era que nada siempre permanece igual todo está en constante movimiento siempre 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 mis amores siempre todo cambia esto sí por eso es que este libro todo cambia y eso fue lo que sucedió a continuación los tiempos cambiaron las leyes impositivas cambiaron nuestro sector sufrió un duro golpe antes de que me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando mi compañía se derrumbó y perdí todo volví a cero y peor ya que había más dinero de lo que jamás podría volver a ganar como quedaron muchas compañías muchas empresas y muchas pymes después de la pandemia hay una reinvención siempre porque todo está cambiando porque de eso se trata de una evolución que nos da duro sí pero que lo tenemos que hacer claro ¿por qué? porque vamos a estar mejor reinventarnos nuevas estrategias nuevos métodos de mercados nueva distribución nuevo público nueva comunidad nuevos productos nueva forma de disfrutar esos productos y servicios hay que aprender hay que aprender y dice no podía creerlo mis triunfos extraordinarios no se habían hecho polvo frente a mis ojos mi vida de millonario se había evaporado se había hecho polvo frente a mis ojos los triunfos extraordinarios dejándome nuevamente en el mundo de los holgazanes el hombre sin nada hasta que me quitaron el coche sí mis amores empezamos a tocar fondo acá hay un subtítulo que dice mi noche de desesperación desesperación y yo lo voy a acabar para que sepamos para que no nos quedemos así después de esta de este deceso de éxito y dicen mi noche de desesperación la noche que remolcaron mi coche me sentí abatido e incrédulo años antes como alumno universitario fracasado había tenido mi día de disgusto acababa de acontecer lo inevitable y como empresario fracasado había llegado a mi noche de desesperación la noche oscura del alma es algo parecido porque como nosotros creemos que si se nos cae un negocio pero es que eso inevitable nos duele demasiado nuestra mente hace choque el cuerpo hace choque y son un mundo de emociones que no sabemos gestionar pero solo se llama no se llama fracaso se llama deser yo lo llamo así yo lo llamo así es un corto deceso del éxito y ya nada más se está inclinando un poquito pero vamos a volverlo a equilibrar es jugar con lo que te dices en tu mente no podía entender que me había sucedido después de vivir como un fracasado toda mi vida un día me desperté y recobré el sentido retomé mis estudios universitarios trabajé como con enorme dedicación entré como uno de los peores y me gradué entre los mejores trabajé como trabajé para una empresa importante durante 5 años y ahí alcancé la cima fundé mi propia compañía y en menos de 5 años también ahí llegué a la cima me había construido a mí mismo de fracasado exitoso y ahora después de 14 largos años de un camino hacia arriba de alguna forma había llegado otra vez al fondo sí mis amores así nos pasa a todos estaba más quebrado de lo que había estado cuando era el famoso el fabuloso George pavoneándome en la playa en mis shorts vaqueros doce años de sangre sudor y lágrimas ¿para qué? simplemente no podía comprenderlo no podía ver la justicia ni siquiera la lógica de todo esto me sentía me sentía nuevamente como un adolescente confundido y enojado con un mundo en que nada tenía sentido para mí que él no se ha sentido así carajo era la vida inherentemente injusta sin pies ni cabeza él estaba que lloraba tenía sentido alguno siquiera esforzarse fue ahí que comencé a examinar con más atención lo que había sucedido en mi vida van a estar muy atentos a esto en esta ocasión no fue epifanía alguna esta vez no fue como ese momento en el campo del golf de Orlando lo recuerdan no había ningún interruptor que pudiera encender mi vida cuando hizo clic su cerebro ninguna resolución para mejorar las cosas ya lo había hecho y miren a donde me llevo no esta vez necesitaba sentarme y comenzar cuidadosamente metódica y sistemáticamente y ordenar las piezas mezcladas de mi vida destrozada escuchen esto y ordenar las piezas mezcladas de mi vida destrozada debía haber cierta lógica y tenía que encontrarla ok veamos había abandonado mis estudios universitarios ok había sido un holgazán y un total fracasado financiero está bien también había sido un alumno excelente un importante gerente empresarial un empresario intriunfador en un sector industrial de avanzada y un éxito financiero rotundo y todos ellos habían sido la misma persona entonces cuál era la diferencia no tenía sentido alguno escuchen esto mis amores oh o si o si es la pregunta o si tiene sentido escuchen cuanto más lo examinaba más me parecía que esta montaña rusa no era cuestión de mala suerte ni una casualidad de las circunstancias no podía ser había algo que yo estaba haciendo que no estaba dando resultado o que no estaba haciendo pero pero por otro lado obviamente hubo momentos en que lo que yo estaba haciendo había funcionado perfectamente entonces cuál era la diferencia por primera vez comencé a ver que a lo largo de los años de mi carrera había pasado por una secuencia de experiencias que contenían los secretos del éxito y también del fracaso comencé a ver que las semillas del holgazán y del millonario yacían en los actos sencillos que yo adoptaba todos los días por eso comencé diciéndoles qué quieren ser hoy holgazanes o millonarios es en lo que hacemos todos los días son nuestras acciones de holgazanes o son nuestras acciones de millonarios es mi mi acción o mi creencia para hacer esa acción de carencia de de mediocridad o de simplemente dejarme llevar por la corriente o no hacer nada ni para hacer ni holgazán ni para hacer ni millonario no estoy haciendo nada bueno, tan siquiera la vida de holgazán pasaba, disfrutaba igual chupaba sol limpiándole a los demás y de todo pero pero al fin y al cabo y hacía algo pero cuéntenme cuando hay personas que no quieren hacer nada por sus vidas cuando hay personas que se quieren quedar en la cama eh o decirle a otro hazlo por mí o meterle la culpa a otro cuando no ha hecho él mis amores estas son las reflexiones y las conclusiones que nosotros nos vamos a poner hoy en el camino y para mañana yo les voy a descifrar lo de la montaña rusa en la cual nos sentamos todos todos los días esta semana lo estuve experimentando miren pero ya yo le decía para para que no me voy a aguantar esto para y hay y hay semanas y hay días que son así eh abran sus cámaras abran sus micrófonos recuerden que nuestros días los diseñamos somos nosotros nuestras decisiones son de nosotros nuestras acciones son de nosotros mis amores estoy ansiosa de escucharlos voy a dejar esto para mañana porque él tiene una gráfica y es de ahí de donde yo saco el deceso del éxito no el fracaso sino que el éxito tiene un deceso porque tú te descuidas dejas de hacer lo que siempre has hecho para llegar a ese tan anhelado éxito y si no te sientes así es porque no estás haciendo nada nada así que eso es también bueno uno darse cuenta oh my god es que no estoy haciendo nada mis amores alguien quiere compartir algo yo vuelvo no me voy a cansar de repetir yo amo este lindo yo sé que no solo ha cambiado o me ha hecho a mi click en el cerebro yo sé que ha cambiado también la vida de muchas personas y que les ha hecho click y ojalá ahí se difundiera todo no solo Carolina se siente acá a preguntarnos qué es qué es esto a qué se refiere hay veces a los veintiún minutos de estar leyendo ustedes ya están desconcentrados y yo lo sé y yo lo sé y y entonces voy y les digo escuchen pongan atención miren una anécdota escuchen esta historia para que ustedes por favor dejen que el libro los persigan todo el día mis amores alguien quiere compartir yo buenos días buenos días vale fenomenal oíme bueno tú sabes que yo yo por lo menos soy fanático de este libro lo que me encantaría que todo el mundo lo pudiera tener eh buenos días buenos días buenos días María Victoria pero una de las cosas más hermosas que tiene fíjate es que realmente un libro es capaz de llevarte de Ocasán a millonario ¿por qué te voy a decir? el ser millonario es un estado mental está en la mente y es 100% en tu mente donde tú comienzas a creer quién eres cómo lo vas a hacer a qué te dedicas quiero que me disculpen porque ¿saben qué? le ando le ando echando aire como digo yo a la nave tengo tengo una goma en el Dodge Dart que mira tengo una goma que que la tengo media bajita o sea ellas normalmente son bajitas pero esta la tengo más bajita que nunca no sé por qué a mí que tengo un pochecito así ok y tengo que ponerle aire vale pero mientras pongo aire conversamos con ustedes fíjate que que este libro tiene la capacidad de llevarte fíjate de Ocasán a millonario ¿por qué? porque la riqueza y la pobreza son estados mentales vale eh mira el ser rico no es estar lleno de dinero la gente dice uy ser rico no no escucha tú puedes ganar un millón de dólares porque tú ganas un millón de dólares el dinero lo puedes salir a regalar si quieres te voy a decir por qué lo puedes salir a regalar porque realmente no es el millón de dólares en qué te convierte para poder llegar a ganar un millón de dólares fíjate en qué te convierte si normalmente eh te vas a hacer una mejor persona nosotros allá afuera hay un mito inmenso de grande con con la riqueza les voy a decir la verdad vas a cometer errores te vas a encontrar con trabas y problemas en el camino no vas a tener fíjate no vas a tener eh no vas a tener todo en la manera que lo quieres por qué porque porque el éxito mi gente es la continuación progresiva de un de un de un sueño fíjate la continuación progresiva de un ideal de algo que quieres ok eh eso es un ese es el éxito y normalmente mi gente trabaja como la felicidad está mira aquí y adentro de ti lo vas a lograr fíjate haciendo todos los días lo que este libro te va a recomendar y les digo lo que el libro te va a recomendar para que realmente queden enganchados con él es para mí es una de las obras más increíbles que he visto en mi vida eh Jeff Olson supo poner en este libro fíjate todo lo que te hace falta para llevar tu vida a un nivel superior y lo vas a hacer aplicando esa ligera ventaja no se me ocurre nunca en la vida fíjate cuando vi este libro por primera vez dije guau que increíble porque las cosas tan sencillas que te derrocan del éxito son las mismas cosas sencillas que te llevan al éxito y nuestro problema está en que volvemos atrás hacer pagos paramos de hacer las cosas increíbles que nos sacan a un a un nivel si te das cuenta de este libro él te va a decir que lo mismo lo mismo que te lleva acá en el momento que lo paras de hacer es la misma cosa que te trae nuevamente a la mediocridad y la pones por eso de ahí de ahí saque esa frase que dice en el momento que paras de perseguir la excelencia la mediocridad te comienza a perseguir a ti yo les cuento algo fíjate no sólo es un libro espectacular es un libro que te va a dar las herramientas fíjate las herramientas que te hacen falta yo yo mi consejo muy particular es tómate una libreta tómate un lápiz mi abuelita decía más vale lápiz pequeño que memoria grande ok pégate a ese libro toma tus notas analiza que vienes haciendo en el momento que tienen un descalabre financiero en el momento que tienen un descalabre emocional en el momento que tienen un descalabre académico laboral fíjate muchas personas deciden voy a retomar mis estudios vale bueno mi pregunta para ti es el día de hoy eh qué tipo de estudios fueron tus estudios los que te llevaron a donde estabas o a donde quieres ir ok mi gente aquí él hace una pregunta que es espectacular si el trabajo duro fuera la solución porque la gente que trabaja tan duro ya no es millonario verdad que sí si el trabajo duro fuera la solución fíjate y ojo no quiero que nadie me malinterprete esto no tiene nada que ver echarle al trabajo duro porque realmente siempre el grupo que yo es el que trabajo en el diccionario no piensa esto el trabajo duro en el lugar equivocado fíjate en el vehículo equivocado no te va a llevar al éxito y y mírenme cuando estoy hablando de millonario volvemos a lo mismo no estoy hablando de millonario en tu cuenta de banco porque una vez que tengas el millón de dólares ahora lo puedes regalar porque realmente el valor está en que te conviertes en lo que has vivido en el proceso en lo que traes ahora para aportar al mercado eso es fenomenal pero mi pregunta para ti es porque toda esta gente que trabaja duro duro ya no lo es ok y esto siempre me lleva a un chiste que hago y lo hago casi todo el tiempo fíjate por favor no lo tomen a mal siempre le pregunto a las personas eh sabes que la primera creación humana en la biblia era Adán a Eva la sacamos de una costilla de Adán fíjate o la creó Dios de una costilla de Adán ok ok y y y en el momento que comen del árbol prohibido de la fruta prohibida ok Dios dice los primeros los de tierra del paraíso y le dice caminarás por el mundo y te ganarás el pan con el sudor de tu frente no de la espalda no de la espalda ni del sobaco con el sudor de tu frente entonces mi gente quiere decir que es trabajando inteligentemente como vas a poder vivir no en la manera que piensas vale yo lo voy a dejar hasta acá el día de hoy porque ahora voy a entrar en una área donde se va a caer toda la llamada me imagino que ya eso haya pasado pero pero me encantaría escucharlos me encantaría escuchar a Agustín y a todos los demás fíjate a Clotilde a Lina a Esmeralda a Diana a Jaime a Jaime que por acá está a Jaime también fenomenal que rico mírame lo mejor lo mejor que tiene lo mejor que tiene esto es es sencillo fíjate y por qué me encantaría escucharlos a ellos te voy a decir por qué porque esta es la segunda vez yo creo que leemos este libro en nuestro club de lectura la primera vez la primera vez mi gente eh la primera vez lo leyó lo leyó no importa porque ya sé quién lo leyó vale les voy a contar les voy a contar la de hecho la persona que lo leyó la persona que lo leyó o le preguntamos a Agustín González vale fenomenal Agustín quien lo leyó por primera vez Agustín González Agustín González entonces lo hemos leído tres veces el problema está el problema está es que a muy poca gente el libro se lo ha metido bajo la piel a muy poca gente el libro le ha les voy a contar a muy poca gente el libro le ha hecho efecto les voy a decir por qué porque no es lo mismo mírame no es lo mismo leer que leer bien interiorizar y tomar notas y aplicar tú puedes tener la información contigo pero si no aplicas información no sirve de nada no es lo mismo mi gente no es lo mismo a ver cuéntenme un poquito me encantaría escucharlos a ustedes y que se callara la boca el Damián loco ese vale vénganse ahí déjame escuchar tienes razón totalmente una razón válida porque las cosas tú sabes que la repetición es lo que hace el hábito y el aprendizaje podemos leer un libro en un momento y podemos captar su conocimiento las enseñanzas las herramientas que nos da pero si no volvemos a leerlo fíjate que Bob Proctor tomó el librito ese de piense y hágase rico y lo hizo su compañero inseparable por toda la vida hasta que murió y lo leía diariamente entonces lo mismo hay que hacer con este libro emocionantísimo que recuerdo que que lo leí por primera vez cuando yo entré aquí a Surge porque ya lo había leído anteriormente creo y y a mí me encantó muchísimas prácticas muchísimas enseñanzas que tiene y hay algunas que la tomé y todavía la practico aunque eh debo recomendarlo para que volvamos no solamente a leerlo aquí y a debatirlo en el club de de lectura sino que de forma privada personal cada uno de nosotros pues lo pueda leer eh eh en forma de estudio porque leer hay una forma muy buena de de aprender mucho y de asimilar las enseñanzas de los libros es a forma de estudio no es leerlo por leerlo y salir del paso sino tú lo lees lees un capítulo lees un par de páginas eh y esa lo medita como tú dices con una libreta ahí anotando las cosas y claro está poniéndolo en práctica porque eh la enseñanza igual que la fe por más que tú creas en Dios si no si no ponen en práctica las cosas no van a dar resultados eso está bien y hay que persistir insistir y desmarcar y persistir y persistir hasta que como la gota de agua la gota de agua cae sobre una piedra y ella va a abrir tarde o temprano un hoyo pero es por la persistencia no es porque no eh que no lo logré ahora y que ya lo he hecho diez veces y no lo he logrado no si no si fuera por eso nosotros no tuviéramos teléfonos no tuviéramos copillos no tuviéramos los eléctricas no tuviéramos eh todos los avances que hoy tenemos si no fuera por la persistencia de cada uno de los que se atrevieron a persistir hasta conseguir que lo reciben eso es esa es mi comentario en el día de hoy gracias muchas gracias que lindo que lindo los comentarios buenos días buenos días buenos días a todos buenos días qué libro señora directora muy buenos días buenos días buenos días Agustín qué libro ah yo tengo una opinión y decimos la opinión son como los ombligos todos tenemos una y hacemos con ella lo que nos dé la gana como dice nuestro Damián pero mi opinión eh es que este libro es grandioso este libro es muy difícil de poderlo ser encontrado por eso eh creamos que que si tú quieres tener este libro debes de contactarte con Damián o Agustín para recibir tu propia copia porque no hay nada como tener el libro para poder regresar a él yo digo que es una opinión personal este libro es como el el es el segundo libro el primer libro es la Biblia la palabra de Dios y el segundo libro debe ser este ah porque es espectacular cada vez que lo leemos nos enriquecemos y como estuvo diciendo Damián la continuación progresiva de un sueño es lo único que te va a llevar al éxito y la ligera ventaja es todo lo que te hace falta para convertirte en una persona exitosa en la vida que tenemos como dice el fabuloso George tenemos el el guerrero el orgazán que te puedes en el momento que tú te convertiste en exitoso quizás te toque esa segunda personalidad que tienes en tu vida y es de ser un un orgazán de no hacer las mismas cosas pero ya tú puedes regalar todo tu dinero lo escúchame bien lo puedes regalar porque ya aprendiste cómo ganártelo y habrán personas que te van a criticar habrán personas que 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 van a hacer diferentes cosas en tu vida pero tú sabes tú más que nadie sabes cómo hacerlo y lo que tienes que hacer es nunca 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 abandonar ese sueño que tú tienes porque como como dice como dice Damián Dios dijo ve y gánate la vida con el sudor de tu frente significa piensa por eso es que hay personas que son sumamente ricas y otras personas que simplemente dependen de un cheque el cheque de la cebolla en el momento para perseguir la excelencia la mediocridad te comienza a seguir a ti en el momento que tú dejas de perseguir la excelencia la mediocridad te empieza a seguir a ti y no significa que es mala suerte significa que es tu decisión y este libro ha marcado la tercera vez que lo leemos y ha marcado la vida de muchos de nosotros y espero que marque la vida de todos ustedes que están aquí salgan por su sueño y no dejen que nada ni nadie los haga desviarse un besito para todos y regreso para ti mi linda Carolina guau gracias mi dianita que belleza por ahí esta esmeraldita esmeraldita que está escribiendo en el chat es que no puede hablar mi reina yo sí puedo hablar buenos días buenos días buenos días cuéntame 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 ponerme en ese camino para encontrar tantos líderes, tantas personas grandes de corazón de sentimiento, de alma y gracias a ustedes yo he aprendido mucho y tengo muchas ganas de seguir aprendiendo y para adelante siempre a todos, que Dios los bendiga a todos y gracias a mi Dios por toda esta gente linda que conozco hoy en día que son ustedes mi familia eso es todo se me pararon los pelitos, mi Dios hermosa, gracias a Dios estás acá, mira como es de rico uno aprender desde tempranito uno darse ese compromiso con uno mismo de aprendizaje mira que eso es renovador y acá es donde nos damos cuenta, pues madre el poder que tengo, poder que tengo desde por la mañana desde por la mañana vamos a dar un tremendo aplauso de bienvenida a nuestro querido Jaime que está de vuelta con nosotros Jaime que rico a ver, abre tu micrófono como te sientes bienvenido mi hermano como tú estás cuéntale todo bien gracias a Dios todo bien bienvenido todo que bueno que Dios le bendiga Dios le bendiga a todo estoy escuchando a a mi madre hermosa con con esa palabra como siempre a Damián también y el hijo un momentico mi Jaime el hijo siempre bienvenido a casa el hijo bienvenido a la casa vuelve que es rico que es rico escucharte debiera de ver un una de las expresiones en en lo en los en los emojis que tenga un oídito con un corazón para poderlo poner sin verte interrumpido mil disculpas nuevamente por interrumpirte pero adelante campeón no no está bien estaba como el hijo pródigo por allá en la salgarroba escucha mi lina tengo que volver a casa Jaime escucha 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 hola mi amor cómo está mi lina bella oh my god I'm meeting so I miss you too darling oh welcome thank you so much I appreciate that okay you know you know you know I love you so much and you know that too no matter I don't care what anybody says I love you it doesn't matter Jaime cuando yo te encuentro te voy a meter un clase abrazo oh my god que te voy a dejar sin costillas que tanto que te extraño I love you too I love you too mi gente gracias gracias por esa bienvenida tan calurosa que me dieron el día de hoy mi Agustín gracias por la introducción gracias a todos ustedes tuve uno cuanto inconveniente con mi número alguien me hackeó mi cuenta de Facebook empezaron a pedirle plata a Yaleni y a una cuanta más personas en mi nombre supuestamente que yo estaba de viaje y que había enviado una paquetería y que necesitaban recogerla entonces se formó un lío ahí pero gracias a Dios la gente que me conoce sabe que que Jaime no es de ese tipo de personas entonces siempre me ha gustado trabajar para ganarme mi dinero nunca me ha gustado vivir atento de nadie y aquí estamos mi gente estamos de vuelta puedes recuperar mi cuenta puedes recuperar mi número y aquí estamos para adelante como el elefante y como el rinoceronte para atrás y para tomar impulso sabes que los jueves te toca la presentación así que prepárate sí me dijo Jaime a retomar mi amor a retomar energías a retomar otra vez contagio positivo a retomar otra vez aprendizajes mira mira todas esas cosas que le van pasando a uno lo que ahora hablábamos que uno empieza a tener como eh me pasa esto me pasa aquello me pasa lo otro mi amor no te puedes apartar de las personas que te ayudan a subir ya tú qué dices ay eso está muy bien eso está muy bien qué bueno vernos a todos por acá cómo te pareció el libro llegaste en un momento maravilloso el libro lo estamos iniciando y seguro que te va a dar provecho a hacer de mucho provecho dale párele qué libro qué libro estamos leyendo otra vez se llama la ligera ventaja oh my god ese libro sabe a quien me acuerda sabe a quien me acuerda ese libro los amo a todos Dios lo llevo en mi corazón lo llevo en mi corazón y no soy Danilo mi caro tú sabes que ese libro que tú tienes es el único es especial porque ese tiene tapadura mandada a realizar especialmente no lo tiene más yo sé yo sé que yo soy privilegiada yo sé que yo tengo soy privilegiada gracias a Dios lo más importante el privilegio más grande para mí es que todos lo lo estudiemos lo disfrutemos de que todos lo podamos analizar llevarlo a la mesa acá delante de nosotros todos los días y decirte mira esto así es y decirte decirte a ti mismo mira esto yo soy así yo me está pasando esto hacer una introspección que es lo más importante no solo con ustedes sino para que den ese paso en sus negocios para que dejen de estar tambaleándose miren miren yo les voy a decir el enfoque el enfoque es primordial tener visión de grandeza de éxito es muy rico es muy maravilloso pero si tú en ese camino empiezas a irte por este pantanito a saltarte de este charquito ay no mejor me salgo de acá o mejor me retrocedo ay ¿qué hago? ay no pero es que acá sé y acá no chicos no así no funciona nada en el universo el universo no entiende de esa manera si usted se enfoca y hace todos los días lo que tiene que hacer para llevar a cabo ese enfoque va a lograr lo que quiere va a llegar a la meta que quiere pero como un día lo logro y al otro no y ay entonces que mamera un día soy holgazana y al otro día soy millonaria sí obviamente y al otro día vuelvo y soy holgazana y al otro día o si no me quedo un mes de holgazana o si no me quedo dos o tres meses de holgazana no sería mejor decirme me voy a quedar un mes de millonaria me voy a quedar dos meses tres meses de millonaria y así voy a seguir cuando llegan los fracasos las dudas las incertidumbres los miedos y los temores cuando llega es llegan ese montón de emociones y sentimientos es porque no has gestionado bien ni has observado bien esa emoción de quererte retroceder en tus negocios de querer abandonar tus equipos de querer dejar ser el mejor líder y de querer dejar de entrenarte en la mejor escuela hay muchas escuelas usted es libre de elegir a la cual quiere ingresar hay muchos mentores usted es libre de elegir a cuál del cual se va a guiar de cuál cuál va a ser su guía lo importante de este asunto es que por favor no pierda el enfoque para que no haga más errores con usted o como quien dice no cometa más atropellos con su propia vida usted mismo es eso no quiero seguir con más errores es que esa montaña rusa está muy hartona pues entonces hágalo constantemente quiéralo hacer constantemente pero porque usted levanta un día furioso enojado con la vida o porque no le no le pasó algo como usted lo quería pasar entonces usted ya explota abandona y y me vale payaso y medio a donde cayó el estruendo entonces así no es así no es la vida no funciona así y acá con compañitos de agua tibia tampoco funciona ok mis amores muy bien mi caro muy bien la vida no funciona con pañitos de agua tibia acá tenemos que estar firmes en lo que deseamos en lo que queremos porque es que acá también están nuestras familias y de hecho somos una familia completa claro mi amor y fuera de eso le voy a decir algo a ver yo mero él les va a decir algo fuerte cuando uno entra a un equipo cuando uno entra a una empresa donde sea uno va creando vínculos vínculos esos vínculos yo me encargo de fortalecerlos o de debilitarlos cierto si no hay esos vínculos fuertes mi red se cae recuerda recuerda lo que siempre en su vida nos recuerda nuestro Damián nadie compra negocio que compran a ti total total entonces si el día de mañana a Carolina no la ven ejerciendo esto que defiende no van a creer en la no es que vayan a decir ay es que fue la empresa no es que es ella es que es ella la inestable es que es ella la que ay entonces que estás vendiendo ay entonces que lo que estás ofreciendo pues o sea que entonces vos para donde vas a la final que quien cree en uno así es difícil es complicado es complicado y no compran lo que nosotros vendemos porque para vender hay de todo hay de todo y por eso pregúntemelo a mi que tengo una tienda donde vendo de todo soy yo soy yo soy yo la que vendo o no independientemente de lo que esté ofreciendo tangible o intangible soy yo mis amores quiero que este libro lo cojan como debe de ser no como un jueguito no no hágase el compromiso si no deseas el compromiso de hacer ejercicio tres días a la semana durante 30 minutos hágase el compromiso de escuchar este librito de 30 a 40 minutos y ya y ya es lo único que le pido de aquí cuando se acaba el libro vamos a hacer la reflexión de cómo hemos solucionado ciertos aspectos de nuestra vida a ver qué ha sucedido y a ver cómo avanzamos y cómo nos ayudamos a avanzar porque de eso se trata los amo los quiero con todo mi corazón para aquellas personas a nuestro segundo espacio porque el nuevo marketing es el negocio del siglo 21 y del futuro mis amores miren adáptese adáptese a los cambios adáptese a los nuevos mercados adáptese a la forma de hacerlos de llevarlos a cabo adáptese a la forma de sentirse exitoso millonario y ganador siéntase valioso siéntase que lo puede lograr y entra a nuestro segundo espacio porque el nuevo marketing es el negocio del siglo 21 te harás cuenta cómo funciona nuestra industria maravillosa y hermosa industria viajes y turismo la industria que mayor ingreso económico mayor estado financiero a nivel global mueve a nivel mundial mueve así que ¿por qué no pertenecer a ella? anteriormente yo decía y yo podría vender eso y yo podría irme para algún lugar a viajar a algún lugar acá lo puedo hacer acá puedo hacerlo todo ganar dinero darles a mis familias los mejores recuerdos los mejores momentos disfrutar de un crecimiento personal maravilloso así que los invitamos a todos mi Angus ¿quieres decirnos algo? no, no, ya tranquila listo mis amores nos vemos ahora nueve de la mañana hora Colombia diez de la mañana hora del este de Estados Unidos mis amores yo estoy acá para que cuenten por favor conmigo para lo que necesiten ustedes lo saben y por favor no quiero que lo tomen a manera personal solo quiero que tengan un enfoque es difícil es difícil cuando no tenemos resultados es difícil pero es que a ver por Dios los resultados no se dan de la noche a la mañana el éxito no se dan de la noche a la mañana y menos si abandono acá no se puede abandonar es como yo decirle a mi hijo no, pero ya sabes que yo me voy a ir unos días unos meses y cuando vuelva pues yo quiero que me recibas con bombas y platillos y me concretemos y que sigamos pero mamá ok mamá yo voy a amarte a seguirte amando así tú te vayas y vuelva las veces que sea yo te voy a seguir amando te voy a seguir recibiendo acá en mi corazón y en mi mente y te voy a seguir enseñando por favor chicos por favor firmes se los he dicho muchas veces firmes con ustedes mismos con lo que ustedes quieren acuérdense que estos de ustedes son los de nadie más estos de ustedes los quiero nos vemos ahora dentro de un rato cuídense mucho y a poner todo en práctica chao 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 empezamos la semana bien ok muy bien yo creo que empezamos una semana una semana excelente una semana excelente una semana de regalo le doy gracias a dios por cada uno de ustedes en nuestras vidas y también por esta linda carolina carolina que que llegó un día reemplazando una chica que estaba haciendo las lecturas pero carolina porque no sirve carolina se ha quedado en nuestros corazones también tienes tu micrófono abierto a lo mejor eso no sirve pero yo estoy hablando de algo que sirve mucho y es esta linda carolina una mujer excelente yo creo que tenemos que entrevistarla en porque el nuevo marketing es negocio del siglo 21 como mujer exitosa como mujer espectacular como mujer comprometida te amamos caro te amamos te amamos te amamos de aquí al infinito de regreso para ustedes dami si puede cerrar sala espectacular mi gente darle la bienvenida de regreso a jaime ok dejarle saber de que esta siempre va a ser su casa hermano los estaba escuchando todos ustedes ahí estoy ayudando a marrero amigo mío y estaba un poquitico ahí moviendo un saludo un saludo para marrero que se ha convertido un saludo para marrero yo escucho de marrero más que nadie mira espérate que vamos a recoger los aeropuertos espérate que vamos para acá espérate que tengo que recoger a marrero está haciendo barbecue estamos comiendo con marrero marrero no mira Diana mira cuando marrero se va cuando marrero se va para Cuba mira 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 esta es la mamá de vela esa es la mamá de vela esa es la mamá de vela esa es la familia de marrero y entonces también la queremos a ella así que marrero te queremos mucho dice Diana marrero te queremos mucho vale gente déjenme terminar marrero por allí marrero por aquí marrero 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 agustín mira es hermano de nosotros marrero hermano de nosotros claro pero ya marrero mira a mi gusto de verte de nuevo gracias por estar acá gracias por regresar a tu casa marrero está firmado claro que marrero está firmado tú eres lobo escucha un momento agustín cuando tus amigos son tus amigos cuando tus amigos son tus amigos ok tú sabes lo que ellos te dicen yo creo que tú estás loco eso está del carajo pero yo estoy ahí contigo yo te apoyo firma ya está tú sabes lo que pasa cuando tú sabes lo que pasa cuando realmente no te quieren tanto te dejan de contestar el teléfono te dejan de hablar se están contigo todo el tiempo pero fíjate no te dejan de cometer el error de pasarlo con ellos ok la idea no es esa la idea es decirle nosotros te amamos te respetamos pero hacemos negocio con quien hace negocio con nosotros esto fue algo que esto fue algo que me enseñó a mi Damián porque lo lindo es que todos los días aprendemos de alguien diferente y qué rico qué rico este lunes le doy gracias a Dios por haber abierto nuestros ojos nosotros lo vendemos y lo hacemos cargar en los cuartos así es vale mírenme yo yo los tengo que dejar voy a ayudar a Marrer un momentico a hacer algo acá y de camino a la casa vas a poder vas a poder quitar el envigo ¿cómo? vas a poder quitar el envigo ok mi amor dale chao nos queremos mucho cuídense mucho mi gente chao un mundo lleno de amor y felicidad con Jaime de regreso a casa fenomenal chao 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 chao